El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, celebró la participación de más del 80% de los venezolanos en la contienda electoral de este domingo. Por el bien de la patria, por la tranquilidad de este país y por lo que viene. Ganó la paz, la independencia, la soberanía, ganó la patria, ganó el pueblo. Cabello felicitó a la oposición por haber reconocido los resultados de la jornada. Nosotros queremos hacerle un reconocimiento a los sectores de la oposición que han asumido con mucha consideración hacia el país y con mucha responsabilidad lo que ocurrió acá el día de ayer. Cabello expresó que ahora concentrarán sus esfuerzos por obtener mayor cantidad de triunfos en alcaldías y gobernaciones.